¡Suscríbete al canal! Creas que estás solo y que te sientas deprimido A pesar de haber luchado, no alcanzaste tu objetivo Pensarás que tus esfuerzos para siempre se han perdido Y tu fuerza se ha agotado sin lograr lo que has querido Pero no olvides jamás que a tu lado siempre he estado Nunca solo te he dejado a pesar de tus caprichos Solo quiero para ti lo mejor porque te amo Yo te llevo de la mano, soy la luz de tu camino Lucha siempre y sé constante Siempre firme hacia adelante Sé feliz, no te preocupes Lo mejor yo quiero darte No quiero verte llorar No te sientes derrotado Si supieres cuánto te amo Porque a mí le has más en ti Pero no olvides jamás que a tu lado siempre he estado Nunca solo te he dejado a pesar de tus caprichos Solo quiero para ti lo mejor porque te amo Yo te llevo de la mano, soy la luz de tu camino Lucha siempre y sé constante Siempre firme hacia adelante Sé feliz, no te preocupes Lo mejor yo quiero darte No quiero verte llorar No te sientes derrotado Si supieras cuánto te amo Confiarías más en mí Confiarías más en mí Yo te harías más en mí ¡SUSCRÍBETE! Si supierasál Si supieras más en mí Dios es mi salvación y mi gloria Es la roca que me fortalece Mi refugio está en Dios Salmo capítulo 62 versículo 7 Queridos hermanos Nadie que ponga en Jesús su confianza Quedará defraudado Así lo encontramos en Romanos capítulo 10 versículo 11 Porque Dios no nos pide que entendamos todo Pero sí que confiemos en Él en todo Si tan solo lográramos comprender mis queridos hermanos Que no estamos aquí por error Que tenemos una misión, un propósito Y hay alguien que confía en nosotros totalmente Y ese alguien es Dios Hermanos, los invito para que en esta coronilla Depositemos nuestra confianza en las manos de Dios Padre Para pedir su protección y su amparo En todos los momentos de nuestra vida Porque cuando Dios dice Nada les faltará Es porque nada nos faltará Mis queridos hermanos Dispongamos entonces nuestro corazón Para vivir este momento de oración Desde lo más profundo de nuestro ser Con toda la fe y la certeza De que nuestras plegarias son escuchadas Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén En esta coronilla mis queridos hermanos Viviremos y contemplaremos Todas las promesas Que nuestro amado Señor Jesucristo Nos dejó En el Salmo más poderoso Que encontramos en la Palabra de Dios El Salmo 91 Primer misterio Él me librará De la red del cazador Salmo 91 Versículo 2 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor Tú eres mi Dios En quien confío Eres mi Dios En quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Tú eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Segundo misterio Él me librará de la peste mortal Salmo 91, versículo 3 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, Amén Tercer misterio Él me cobijará bajo sus alas Y yo me refugiaré bajo sus plumas Salmo 91, versículo 4 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, Amén Dios te salve María Y en aires de gracia el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cuarto misterio No temeré el terror de la noche Ni la flecha que vuela en el día Ni la peste que avanza en las tinieblas Ni el azote que asola al mediodía Salmo 91, versículos 5 y 6 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena iris de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto misterio Aunque a mi lado caiga mil Y diez mil a mi diestra A mí no me alcanzarán Salmo 91 Versículo 7 Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor Tú eres mi fortaleza Y mi refugio Eres mi Dios En quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Sexto misterio No me alcanzará la desgracia, ni la plaga llegará a mi tienda Salmo 91, versículo 10 Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal. Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Tú eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Séptimo misterio Él ordenó a sus ángeles que me guardaran en todos mis caminos Salmo 91, versículo 11 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Octavo misterio Porque yo me he unido al Señor Él me librará Salmo 91 Versículo 14 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Noveno misterio Me protegerá porque conozco su nombre Salmo 91, versículo 14 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita Tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Señor, Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío Señor, Tú eres mi Dios en quien confío Tú eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Décimo misterio Él me responderá Y estará conmigo en la desgracia Me librará Y me llenará de honores Me dará una larga vida Y me hará gozar de su salvación Salmón 91 Versículos 15 y 16 Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que los ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita Tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto de Tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Señor Tú eres mi fortaleza y mi refugio Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi Dios en quien confío Eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi Dios en quien confío Señor Tú eres mi Dios en quien confío Gloria al Padre Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oh Señor Hazme oír cada mañana Acerca de Tu amor inagotable Porque en Ti confío Muéstrame por dónde debo andar Porque a Ti me entrego Porque sólo Tú Me das tranquilidad Sólo Tú me das confianza Sólo Tú me das Tu protección Sólo Tú Señor Puedes salvarme Hermanitos Fortalezcanse Anímense Porque las promesas de Dios Se cumplen en nuestra vida En este mismo Salmo 91 En el versículo 11 al 12 Podemos reclamar al Señor Su protección En este Salmo Mis queridos hermanos Encontramos una de las promesas Más poderosas Que el Señor nos ha dejado Dice así Porque el Señor Ordenará que sus ángeles Te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos Te levantarán Para que no tropieces Con piedra alguna Hermanitos Ya no más lamentos Ya no más tristezas Ya no más soledad Pese a todo Siempre Fijen sus ojos Hacia adelante En lo que pueden hacer Nunca más hacia atrás En lo que ya no pueden cambiar Hermanos de mi corazón Que el Todopoderoso Siga llenando sus vidas De muchas bendiciones Que nuestro Señor Jesucristo Los cubra con su preciosa sangre Sellándolos completamente Que el Espíritu Santo Los abrace con su amor Y los cobije con sus plumas Protectoras Que San Miguel San Gabriel Y San Rafael Cuiden siempre en su camino Protegiéndolos de cualquier mal paso Que puedan dar Que los ángeles de la guarda Los custodien Que Mamita María Los arrope con su manto de amor Que San José Siempre interceda por nosotros Junto con San Benito San Antonio Y Santa Marta Hermanos míos Que pasen una tarde maravillosa Una noche llena del amor Y de la paz De nuestro amado Señor Jesucristo Y mañana nuevamente A las 2 y 55 pm Estaremos reunidos Para dar a nuestro amado Señor La gloria y la alabanza Bendiciones Hermanos ¿Les gustaría recibir bendiciones En la Eucaristía diaria El Santo Rosario Y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic En el botón rojo Que dice suscribirte Y activar la campanita Así De manera automática Comenzarás a ser parte De esta hermosa familia virtual Y estarás En nuestras oraciones diarias Para que recibas Toda clase de bendiciones Si te gusta el video Déjanos tu like O la manito Y compártelo Con tus seres amados De esta manera Estarás haciendo parte De esta hermosa misión evangelizadora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!